¿Qué es el Banco del Bienestar? También vamos a tener actividades culturales y artísticas que vas a poder disfrutar con tu familia. Recuerda, este 7 y 8 de octubre en la explanada de Gustavo Amadero vamos a tener la Expo Bienestar en un horario de 12 de la tarde a 7 de la noche.